... ocurre en la ciudad de Santa Cruz, sino también en otras ciudades del país. ¿Por qué? Sobre todo en las rotondas, vemos a policías ayudando con el tránsito vehicular cuando hay señalización y semáforos. Siete de la mañana y aquí en el segundo anillo, tres pasos al frente, hay cinco policías en diferentes lugares. Pero los Verde Olivos no solamente están en estas rotondas, sino en varias partes de la ciudad. ¿Esto por qué? Temprano los suelo topar, digamos, de ida al trabajo los topo, digamos, para una rueda. En la mañana siempre están. ¿Qué hacen los policías? Están vigilando porque como es temprano la gente está apurada y se cruza hasta en rojo. Y es eso un peligro. Varias veces se han volcado la ambulancia por ganar y la moto ha ido y por no chocarlo se han volcado. ¿Ha habido? Bueno, yo creo que están brindando seguridad, ¿no? Como hay bastantes accidentes, yo creo que están verificando eso. ¿Y qué pasa cuando la autoridad, el policía, no está en las rotondas? Un desastre, pues la gente no respeta semáforos. Se cruzan en rojo, todo el tiempo quieren ganar. O sea, pasa que ya está cambiando y sigue la gente pasando. Pues debería ser como en otro país, ¿no? Es que hay cámaras donde digitalmente ya lo sancionan. En cambio aquí el que pasa hace lo que quiere en Bolivia. El semáforo no respeta. O sea, que a pesar de haber semáforos, señalización, paso de cebra, la gente no respeta. No, no. Acá en Bolivia, como le digo, es tierra en nadie. Todo el mundo pasa apurado y si tiene que pasar en rojo se lo pasa. Y es ese el accidente que a veces, muchas veces pasa. Primera infracción en que vemos a las 15 horas. Vean, otra infracción, la segunda y la tercera, la cuarta. Los vehículos adelantan el semáforo para hacer el giro en un. Otro vehículo más que está haciendo un giro indebido. Él no puede dar la vuelta por este lugar. Tiene que seguir recto y buscar un retorno. Pero vean lo que hace este vehículo. Otra infracción, ahí vemos el vehículo, cómo está pisando las líneas de cebra. Cosa que no debería realizar para que los ciudadanos pasen tranquilos por el lugar. ¿Cuántos son los efectivos de la policía de tránsito que están en las mañanas en las rotondas de Santa Cruz? Hay que notar que son más de 60 policías de tránsito que hacen un servicio de dirigir el tráfico en horas pico. Vale decir, en horas de la mañana. De 7 de la mañana hasta las 8 y media o 9. A mediodía, de 11 hasta la 1 de la tarde. Y en las tardes, de 6 hasta las 7 y media. Y a veces por los feriados, hasta las 8 de la noche. Esto hacemos con el objeto de que en esos lugares, principalmente el segundo anillo, el tráfico vehicular pueda tener la fluidez que se necesita para que no se realicen los embotellamientos que normalmente se ve en esas horas pico. ¿Es necesario que el policía esté en esos lugares? A nosotros nos comentaron gente del extranjero que ha venido, que es el único país donde han visto... ...donde aparte de un semáforo tiene que haber un policía y les ha causado extrañez porque no debería ser necesario. Ya hay señales visuales que son los semáforos, hay señales físicas verticales, hay señales horizontales que están en las vías... ...que deberían ser suficientes para que el conductor conscientemente cumpla, respete la norma y haga posible un tráfico fluido en la ciudad. ¿Qué pasa con el conductor que no hace caso a las leyes, a las normas de tránsito? Creo que es un problema de cultura, es un problema de desconocer o poner voluntad a la seguridad y a respetar a la norma principalmente. Si no tuvieran los policías en esos puntos, en las rotondas o en las intersecciones peligrosas, ¿dónde estuvieran los policías? Podrían estar haciendo otro trabajo de control, hacer difusión, este trabajo de campañas en los colegios. Específicamente el trabajo de tránsito, bueno, es este, donde no existan semáforos, donde existiera mayor afluencia de personas... ...está el policía para suplir esta situación. Pero donde ya existen semáforos no debería existir policía. Estamos reforzando por el problema ese que decimos. La gente hace caso omiso a las señales verticales, a las señales luminosas.